Amigas y amigos, muy buenas noches, gracias por seguir la señal de ECO Amazónico y los medios de comunicación que estamos conectados en la red. Bueno, nos han comunicado justamente, estábamos por acá por el sector, de que, bueno, el vehículo que ustedes están viendo en pantalla de la cooperativa Los Tayos, el conductor ha estado en estado tílico y obviamente ha sido retenido por la Policía Nacional tras una persecución, ¿no?, que ha culminado aquí en la gasolinera La Unión, como ustedes pueden observar, en este momento nos encontramos aquí en las afueras, justamente que está aquí el representante de la Policía, el Teniente Báez, con quien vamos a informar un poquito sobre esta situación. Tenga la amabilidad, Teniente, ¿qué es lo que ha pasado? Una situación bastante complicada, lo que se ha tenido que trabajar el día de hoy. Bueno, muy buenas noches. De igual manera, por indicarle a la ciudadanía de Pastaza que en este momento estamos adoptando un procedimiento con un conductor a 10 de agosto en persecución, obviamente, de un vehículo patrullero, en el cual, por alerta de la ciudadanía, el vehículo venía invadiendo carril, realizando varias maniobras peligrosas que ponían en riesgo a las personas que transitaban en este sector, en lo cual en el sector de la vaca, en Monumento, pierde de igual forma el carril de circulación, rompiendo un cable que le sostiene al poste de alumbrado público y poniendo, obviamente, en riesgo a las personas que transitaban en la vía Puyumacas. Se le intercepta acá, conjuntamente con la otra unidad en el sector, se baja en total el estado de embriaguez, está perdido en tiempo y espacio, en lo cual nosotros hacemos un llamado a los conductores, especialmente a los taxistas, en el cual prestan los servicios a las diferentes personas, a los usuarios, en el cual están poniendo en riesgo, como le indico a las personas que se establecen en una vía pública. Esperamos, pues, que la ciudadanía en sí haga conciencia del, al momento de ingerir bebidas alcohólicas y de conducir en ese estado. Especialmente a estos conductores que son profesionales, se les presta, obviamente, los vehículos por parte de los propietarios para que les den buen uso y puedan, obviamente, cuidar su inversión, pero no es posible, de igual forma, manejar en ese estado o establecernos y sin conciencia alguna. ¿Cuál es el procedimiento de aquí, señor? Bueno, la ley es muy clara. El conductor profesional que preste servicios, obviamente, de transporte público, no puede ingerir bebidas alcohólicas más de 0,1. Bueno, entonces, la persona en este momento está siendo realizada la prueba de alcoholemia. Obviamente, si se niega, se le realizará la prueba psicosomática, en la cual establecen seis ejercicios. Es así mismo que la sanción es de 90 días de privación de la libertad, dos salarios básicos, la pérdida total de sus puntos y el vehículo, obviamente, ingresado. ¿Esto con el riesgo de que habría podido pasar un accidente? ¿Qué se ha pasado en otros casos? Así es. Como usted tiene los videos, es necesario que se pueda transmitir a la ciudadanía, que verifiquen, o sea, en realidad, cómo venía este vehículo invadiendo carril, realizando maniobras que ponían en riesgo a todas las personas que transitaban. Inclusive vino una camioneta realizando la persecución, igual forma, el patrullero, desde la 10 de agosto, el señor en exceso de velocidad, cambiándose de carril. Son siete vehículos que se escaparon de siniestrarse con este vehículo. Al final salió a la vía estatal Macas-Pullo, en el cual, por no impactarse con otro vehículo, pierde carril de circulación y se estrella contra un cable, en el cual no hay mucha afectación, en el cual se intercepta ahí acá y se le verifica. El señor, en este momento, está haciéndose las pruebas respectivas de verificación. Muchísimas gracias. El teniente Baez acaba de facilitarnos, ¿no?, pues, la información correspondiente. Como les habíamos comentado, amigos, estábamos de paso por acá por el sector, vimos algo de movimiento por acá y paramos justamente para constatar qué es lo que pasa y nos encontramos con esta lamentable situación. Un taxista, la persona que ha estado condicionando el taxi que estamos refocando, ha estado en total estado de ebriedad, casi ha ocasionado varios accidentes de tránsito, ¿no?, y ahora se encuentra en este momento retenido por la Policía Nacional. Están ellos llevándole, pues, a hacer todo el procedimiento correspondiente y, bueno, ante la alerta también de los ciudadanos que nos han informado de este tremendo peligro, ¿no?, en la vía. Imagínense, este taxi, pues, se ha intentado darse a la fuga, ¿no?, específicamente porque conocía lo que estaba pasando. En el momento está puesto a órdenes de las autoridades ya policiales y luego de las autoridades competentes para que se dé la sanción que corresponda, ¿no?, ante esta evidente irresponsabilidad del taxista, ¿no?, de la cooperativa de los tallos. Ahí están ustedes observando, pues, de qué... la cooperativa que es, justamente, ¿no? Y aquí están algunos compañeros, nos imaginamos de familiares o propietarios, de pronto, del taxi que se encuentran acá en el sitio dando soporte, ¿no?, a este incidente que se ha dado de tránsito acá en el sector, amigas y amigos. Con eso nos estamos despidiendo. Gracias por seguir la señal de los medios de comunicación. Seguimos informando. Un abrazo. Buenas noches. Gracias.